La maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Conoce el origen del peculiar nombre de la agrupación. Ese domingo el grupo perdió a uno de sus más importantes elementos a causa del COVID-19. Sax. A pesar de que sus canciones datan de la mitad de la década de los 80, Pachuco, Solín, Un Gran Circo, aún siguen erizando la piel de quienes las escuchan. Cuando las bocinas tocan a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, no hay quien se resista a bailar y cantar, pues son uno de los grupos más populares dentro de la escena del rock en México. Este grupo se caracteriza por sus sonidos que también tocan el ska, reggae, el punk, e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero. Son pioneros en Hispanoamérica, junto a Mano Negra y los fabulosos Cadillacs. Sin llevar a la masividad un género bautizado como Alter Latino o Rock Mestizo. Formados en 1985, La Maldita es uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano actual. ¿Cuál es el origen de su nombre? El peculiar nombre de la banda nació justo en honor a estas edificaciones habitacionales populares, heredadas del siglo XIX y principios del siglo XX, que incluso aún existen algunas que se resisten a la llegada de la modernidad. Estaban compuestas por un patio, baños y lavaderos de ropa comunes para varias familias de escasos recursos. El apelativo, Y los hijos del quinto patio, reivindica el origen urbano y obrero de la agrupación. También hace referencia a la canción de la década de los 50, compuesta por Luis Arcaraz e interpretada por Emilio Tuero, quinto patio. La Maldita Vecindad estuvo interpretada en sus inicios por Tiki, guitarra, Aldo, bajo, sax, alientos, guitarras y demás artefactos, Pacho, batería, Lobo, percusiones y Rocco, voz. Luto en la Maldita Vecindad tras la muerte de Sax La mañana de este domingo, la esposa de Eulalio Cervantes anunció el lamentable fallecimiento del popular saxofonista que le dio parte de la personalidad al grupo por su enorme sombrero, gafas de sol y larga cabellera. Tras anunciar que se recuperaba del COVID-19, terminó por perder la batalla con el SARS-CoV-2, dejando consternación en los corazones de todos los seguidores del grupo y del rock. Esto se da a días del aniversario luctuoso de Rita Guerrero, ex vocalista de Santa Sabina.